Guía completa de Blazers parte 1. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debes tener en cuenta para la elección del blazer ideal? ¿Qué tipos de solapas existen y cuáles me favorecen más? Y muchos detallitos adicionales que necesitas saber para elegir el más apropiado para ti. Esta prenda hace parte de los básicos de fondo armario y es sin duda una de las prendas más versátiles e importantes en el guardarropa. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de subir un look de nivel en instantes. Hola, hola mis hermosas mujeres, bienvenidas a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Juliette Giraldo, asesora de imagen, coach con PNL y ayudo a las mujeres a descubrir su mejor versión interna y externa. Si ya has visto mis videos y no te has suscrito aún, te voy a dar unos segunditos para que lo hagas. Solo es hacer clic aquí y listo. Ahora sí, arranquemos. Dos aspectos importantes para la elección del blazer ideal. Uno, los hombros. La costura debe llegar justo al borde del hombro. Si lo sobrepasa, te queda grande, a no ser de que sea un estilo oversize. Y si es así, ten presente que este tipo de blazer aporta volumen y también si eres bajita, no es muy favorecedor. Porque te metes como en una carpa, esa carpita de la que les he hablado anteriormente. Y vas para pitufilandia con toda. Ahora, si te encantan este tipo de blazers y no tienes inconveniente con verte más ancha y bajita, perfecto. Si por el contrario la línea del hombro está más hacia adentro, te queda pequeño. Y ahí les va el primer tip de oro. Para saber si un blazer nos queda bien de espalda, haz este movimiento. Es como si fueras a abrazarte. Si al hacerlo algo te tira y no te deja cerrar, está pequeño. Lo ideal es que no se sienta muy suelto ni muy tirante. Debes sentirlo cómodo, como un guantecito que te permita moverte sin problemas. Dos, las mangas del blazer, si son largas, deben llegar justo al hueso de la muñeca. O máximo un dedo por encima de ese huesito de la muñeca. Con los brazos, obviamente, abajo. Como te lo muestro aquí en este video. Hablemos de el largo. La regla para el blazer dice, y digo para el blazer, que debería ir hasta la parte más ancha de la cadera. Pero, y sí, hay peros, el largo ideal es el que te favorece a ti. Así que esta regla la vamos a coger y la vamos a desechar. ¿Por qué, Julieta? Porque hay otra regla, una mucho más importante en ilusiones ópticas para usar las prendas a tu favor. Una prenda no debe cortar en la parte más ancha del cuerpo. ¿Por qué? Porque se verá más ancha, a no ser que quieras, por estrategia, que se vea mucho más ancha esa parte de tu cuerpo. Te voy a poner un ejemplo para que te quede mucho más claro. Las mujeres que tienen una cadera prominente y que esto les genera inseguridad, deben evitar que estas prendas superiores corten justo en la parte más ancha de la cadera. ¿Por qué? Porque van a maximizarlas. Mejor deben usarlas más cortas o más largas. Y aquí va otra clave importante. Y este es un tip de obra. Entre más largo el blazer, más corta se verán las piernas y por ende, más bajita te verás. Entre más corto sea el blazer, más larga se verán las piernas y por ende, más alta te verás. Entonces, si tenemos una mujer con caderas prominentes y además de estatura baja, lo ideal es que el blazer esté por encima de ese nivel, donde la cadera es más amplia. Dos dedos hacia arriba es mi recomendación. Pero si por el contrario es una mujer caderona y alta, el blazer largo se les verá espectacular. Cuatro. Las sombreras son divinas, pero hay que tener especial cuidado con ellas, porque no le favorecen a todos los tipos de cuerpo y proporciones. Piensa en las sombreras como un volumen adicional que estás incluyendo en la prenda y que este va a generar además un peso visual. Entonces, si eres petite, bajita, no te recomiendo que sean muy grandes, lo más discretas posible. Esas serán los ideales para ti. Si quieres darle forma a los hombros, porque sí, aportan elegancia, los hombros se ven más definidos. Si tienes, por ejemplo, los hombros caídos, pues deberías usarlas. Pero, como te acabo de decir, ojo con la altura. Cuida el tamaño de las sombreras, porque te verás más bajita si son muy grandes y también más ancha. Las sombreras grandes también cortan un poco el cuello. Así que si tu cuello es corto, mejor evítalas muy grandes. ¿Para qué tipo de cuerpo es recomendado este tipo de hombreras? Para un cuerpo triángulo. ¿Por qué? Porque ayudará a compensar y dar equilibrio a las caderas. Pero teniendo en cuenta lo que te acabo de mencionar, el cuello, la altura, en fin. Tomen decisiones de acuerdo a lo que más les guste y les favorezca. Cinco. Las solapas. Juliet, ¿pero qué son las solapas? Esta parte que suele ir doblada hacia afuera, en los abrigos, las chaquetas y en este caso los blazers. Las solapas también son importantes y existen diferentes tipos. Las más importantes son tres. De ellas se desprenden otras que no voy a mencionar porque son muchas y acá nos quedamos eternamente. Voy a empezar por la menos formal. La solapa de muesca. Miren, esta es una solapa de muesca. Se caracteriza por tener una muesca entre la parte superior e inferior de la solapa, más o menos pronunciada. Este tipo de solapa es la más común, la más empleada en trajes de calle, de uso cotidiano y profesional, para blazers más casuales. Y ojo aquí, este tipo de solapa nunca debe usarse en eventos de gala o con una etiqueta muy formal. Para eso hay otras opciones. Solapas de pico o punta. Es la que estoy usando yo. Este tipo de solapa apuntan hacia arriba. Miren, estas solapas son clásicas y mucho más formales. Yo estoy de traje. Como pueden ver, este tipo de solapa es más elegante que la solapa de muesca y son ideales para usar en eventos donde se requiera proyectar una imagen muy profesional. Para un evento tipo cóctel, a juego, en un traje, miren como lo estoy usando yo, por ejemplo, es una carta segura. Ahora, ten presente que este tipo de solapa va a generar un poco de volumen en la parte superior de tu cuerpo. Por lo cual, si tienes hombros anchos, espalda grande, busto grande, te recomiendo que el tamaño, la anchura de la solapa sea pequeña. Esto en términos generales para todas las solapas, pero sobre todo para este tipo de solapa pico. Ahora te voy a hablar un poco del tamaño de las solapas. Y finalmente, solapa redonda. Esta que ven aquí, miren, no tiene corte o muesca, es redonda de principio a fin. Es la clásica del smoking, la más formal de todas. Miren este blazer. Hace parte de un traje, tiene una solapa redonda y además satinada, lo que la hace más formal y elegante. Ahora sí, hablemos del tamaño de la solapa. Porque sí, el tamaño sí importa. Específicamente voy a hablarles de la anchura de la solapa. Y aquí les va otro tip de obra. El tamaño de las solapas debe ser proporcional a la contextura física. Eso en términos generales, porque cuando hago una asesoría de imagen, analizo un todo. El tamaño del busto, la espalda, el cuello, el abdomen y todas las proporciones. Así como los puntos fuertes, que para cada mujer serán diferentes. Y por supuesto, qué imagen necesita proyectar. Hago esta aclaración porque es imposible que un video reemplace una asesoría de imagen. Es de gran ayuda, por supuesto. Pero tengan esto súper presente, porque ninguna mujer es igual a otra. Y cada detalle, como se pueden dar cuenta, es importante. Pero sigamos con el tema de la anchura de la solapa. Anchura de solapa pequeña. Tiene una medida aproximada de 6 a 6.5 centímetros. Solo teniendo en cuenta la contextura física, es ideal para una contextura pequeña. Anchura regular o mediana. Tiene una medida aproximada de 7 a 9 centímetros. Y será más armoniosa para una contextura mediana. Y en algunos casos, para una contextura grande. Anchura amplia. Es el tamaño ideal para una contextura grande. Y si la persona es plus size, mi recomendación es que opte por una solapa mediana, no grande, para no generar más volumen. Ahora, si la persona tiene el busto muy grande y no quiere agregar más volumen, es mejor que opte por una solapa mediana a pequeña. De acuerdo al resto de sus proporciones y, por supuesto, su altura, para que no se pierda la armonía. Sé que es mucha información y tal vez no tenías idea de que un blazer tuviera tantos detalles a considerar. Pero créeme que es importante. Y como no quiero saturarte con tanta información, porque me imagino que ya lo estás, voy a parar aquí. Y si quieres parte 2, déjamelo saber en los comentarios. En esa segunda parte hablaría de los diferentes estilos de los blazers, los estampados y esos pequeños detalles de diseño que debemos tener en cuenta para elegir el que más nos favorece. Y si desean, les daría una opción para cada tipo de cuerpo. También déjenmelo saber en los comentarios si les gusta esta idea. Si este video te gustó, suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comparte este video con otras mujeres que al igual que tú quieran verse y sentirse espectaculares en su propia piel. Y guárdalo para que lo veas todas las veces que quieras y necesites. Ah, y por favor, cuéntame, ¿qué te ha parecido este horario, domingo en la mañana? ¿Preferías los jueves a las 6 de la tarde? Mejor dicho, hagamos una votación. ¿Prefieren que les monte video nuevo en mi canal el día jueves a las 6 pm o el día domingo a las 9 am? Las leo. Por favor, quiero elegir el día y la hora que más les guste para recibir mi contenido. Les dejo como siempre mucho amor, sobre todo amor propio. Besitos. Chao.